El reparto gratuito de agua purificada y sueros orales en las calles de la frontera de Sonora es una labor considerada indispensable por las autoridades, dado el calor extremo registrado en la región. Durante las semanas más recientes de junio y julio, la Unidad Estatal de Protección Civil registró sensaciones térmicas durante el día de hasta 50 grados centígrados o más a la sombra. El director de Protección Civil recomendó a la población tomar las debidas medidas de prevención, evitando exponerse a los rayos del sol durante las horas pico, que son de las 11 de la mañana a las 4 de la tarde. Precisó que de los 112 eventos asociados a la temporada de calor, 55 casos equivalentes al 54% han sido deshidrataciones, 24 han sido golpes de calor, 20 insolaciones y 3 quemaduras solares. Ante este panorama, autoridades de Protección Civil y del sector salud de los tres órdenes de gobierno continúan con la campaña en las diferentes regiones para que las comunidades se protejan del calor y evitar más víctimas. Con información e imágenes de Juan José Romero, corresponsal en Sonora, Notimex.